Hola, hola, yo soy Maka y sean bienvenidos a mi canal ¿Cómo andan mis tipchikers? Tanto tiempo que no nos vemos, bueno, empezamos desde muy temprano Y nunca puede faltar el matecito, pobre Bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Maka Y en el video de hoy voy a estar acompañada de una persona muy especial que se llama Clora Arditi Para la gente que las conoce, es una chica muy conocida en tantas P Así que vamos a hacer una videollamada en donde nos va a contar cómo empezó en las redes Nos van a dar consejos, nos va a contar tips y también cómo inició y quién es Así que quédense hasta el final del video porque realmente vale la pena Si son nuevos recuerden suscribirse a mi hermoso canal, me ayudarían muchísimo Darle manito arriba, comentar y compartirlo con sus amigos Porque además estos tips de emprendimiento, porque nos enseñan a emprender desde las redes sociales, desde nuestra casa Son para todas las edades Porque esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que reinventarnos Y sé que hay mucha gente, grandes y chicos que están iniciando emprendimientos y nuevos proyectos familiares o solos Y está bueno que conozcan estos tips, estos consejos que les pueda ayudar mucho Así que si tienen un pariente, un familiar, un tío, una tía, una abuela, un abuelo, un papá, mamá A quien sea, compártenle este video porque realmente sirven los consejos que nos va a brindar Flor Que va a ser muy amorosa, positiva y que nos va a ayudar muchísimo a crecer en esto del mundo de las redes Y a crear algo pronto Hola Flor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿cómo anda todo por allá? Hola, ¿cómo estás Maca? Mira muchísimo, bueno, empecemos Primero, ya te hice una breve presentación, pero contanos quién sos y a qué te dedicas Para la gente que no sabe ¿Quién soy? Primero y principal, creo que soy Florencia Ah, qué profunda esa pregunta Y soy amiga, hermana, novia Primero, soy una persona que decidió compartir un poco su vida, sus conocimientos o sus formas de enfrentar la vida Que a ellos se les llamo conocimientos, a que tenga un conocimiento formal que compartir En las redes sociales, o sea, creo que eso es lo que más me define como quién soy ¿A qué me dedico? Bueno, por un lado en IMSA creo contenido Me considero como una creadora de contenido ¿De qué contenido? Bueno, creo que un poco de lo que va surgiendo a partir de mi vida, de mi rutina De lo que veo que la gente necesita Y después, obviamente, por otro lado Soy psicopedagoga y estudio community manager y publicidad En realidad eso no lo estudio, sino que ya me recibí Entonces puedo decir que estudio marketing También me encanta, me encanta, me apasiona hacer todo lo que es una red social Las campañas en Facebook Ads, ULAT, etc. Eso realmente me apasiona Estoy trabajando con algunas tiendas Y bueno, nada, eso también la gente tiene que saber Manejo cuentas, hago el tema de publicidad No solamente en mi Instagram, sino desde Facebook Ads ¡Qué lindo! Bueno, ahora contanos ¿Cómo empezaste en las redes? ¿Cuál fue tu punto de inicio? ¿Qué fue lo que te decidió empezar por las redes sociales? Contanos un poco de eso, Flor ¿Cómo empecé? En realidad, en plena pandemia Cuenta del contenido que yo consumía Que no me hacía bien Y que siempre me llegaba a estereotipos O sea, me recomendaban cosas para estar más flaca Siempre todo asociado a un parámetro de normalidad Que tiene la sociedad hoy en día Me di cuenta que muchas personas de mi entorno Consumíamos esos estándares de belleza Y además, esas publicidades, esos discursos Lo que me llevó a pensar en mi infancia Y adolescencia y el bullying que había sufrido Por no cumplir los estándares de belleza Hablar de este, de lo que yo viví Y que eso deje de ser un sentimiento negativo En mi vida Y poder empezar a transmitirlo Y que juntos empecemos a transformar Esta realidad y esta sociedad ¿Qué consejos le darías a las personas Que están recién iniciando? Están encarando un nuevo emprendimiento Un nuevo proyecto O las personas que están creando contenido ¿Qué consejos les darías para ayudarlos A que puedan crecer y fortalecer mucho su proyecto? Consejo le daría a una persona Que está arrancando Sea creadora de contenido O sea emprendimiento Hay que tener ganas Y hay que ser constante Que lleva muchas frustraciones Pero también muchas alegrías Y es parte de mi vida En un momento donde me siento fracasada O que fracasé O que fracasó algo mío Algo más de tu vida O sea, no va a ser ajeno a vos Sos vos haciendo contenido Sos vos atrás de un emprendimiento Pero creo que hay una diferencia En un creador de contenido Creo que es una persona Que se anima a hablar de su experiencia O sea, no hay una diferencia Entre mi amiga que no sube contenido A mí La única diferencia es que yo Prendí la cámara y me animé a hablar Y esa es la única diferencia O sea, es mostrar tu realidad Tus valores, tus creencias Tu cultura Lo que quieras hacer Pero siempre partiendo de vos Creando contenido Y si sos un emprendimiento También que puedas Naturalizar Y humanizar la marca A vos Lo más posible O sea, si yo soy la dueña De esta tienda de ropa Bueno Estos son los valores Que se manejan en mi tienda Esta soy yo Detrás de mi tienda Esta soy yo Posteando videos de la ropa O release de la ropa Humanizar la marca Creo que es lo que lleva Al éxito de una marca Esta es una pregunta Que muchos se hacen Y que algunos responden Pero me gustaría saber Si es fácil vivir De las redes sociales Es fácil vivir de las redes Bueno, no O sea, evidentemente No es fácil vivir de las redes Yo al día de hoy No vivo de las redes Es decir, no como con las redes Muchas veces he escuchado A influencers O famosos Decir que De canje no se come No se vive No se paga la luz Y es cierto Yo estoy súper agradecida De cada cosa que me mandan Pero es una realidad Que no Porque todos tenemos Impuestos que pagar Un alquiler quizás Que pagar O muchas cosas que pagar Y no se pagan Con productos Se paga con dinero Yo hoy en día Si bien cobro No es tan fácil Todavía por la cantidad De seguidores que tengo Y por el engagement Que tengo Por lo tanto Fácil no es Es ser constante Como todo en la vida Como decir No se Te vas a volver rica Siendo abogada Si quizás Pero te va a llevar Mucho tiempo Tienes que encontrar El cliente Del público Esto, esto, lo otro Y lo mismo Pasa en las redes sociales O sea La gente te elige Pero después te tiene que elegir La marca Que te quiera pagar Y bueno Es como Un montón de cosas Que te tienen que dar Por lo cual Pienso que No es fácil Pero que se puede Al menos eso es mi lema Por eso sigo acá Se puede En algún momento Se va a poder Pero bueno Es paso a paso Y como todo Y mi consejo De siempre Siempre Es que todo lo estudien Todo lo que vayan a hacer Lo estudien Yo si bien Yo si bien El marketing digital Me abrió las puertas A poder trabajar Con otras marcas Lo principal Es que me abrió la puerta A poder trabajar En mi marca personal En mi emprendimiento Que es ser creada De contenido En mi Instagram Y entender El mundo digital Porque yo no me puedo Meter Al menos de mi concepto Yo no me puedo meter A un mundo digital Sin entender El mundo digital No puedo salir A la vida O no puedo ser psicopedagoga Sin saber de psicopedagogía Para mi Lo fundamental Es estudiar Siempre 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 Por último Esto es Cómo empezar A crear contenido Sé que es una pregunta Capaz más sencilla Pero es un poco Muy personal De responder Pero me gustaría saber Cómo empezar A crear contenido Esas personas Que quieren crear contenido Esas personas Que están iniciando Cómo empezar Por dónde empezar Cómo iniciar A crear contenido ¿Te puedes ayudar? Para personas Que quieren empezar A crear contenido Creo que lo dije En la pregunta anterior Un poco Es empezar a estudiar O sea Hoy en día Gracias a Dios Hay un montón de cursos Previos a arrancar A empezar Previos a empezar A crear contenido Es sentarte Y pensar Quién sos O sea Creo que lleva Un camino De autoconocimiento Muy grande Porque es preguntarte ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero transmitir? Siempre desde mí Pero bueno ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a ¿Qué quiero que me publico haga? ¿Solamente quiero recomendar marcas? No Tengo que aportar un valor Tengo que aportarle Algo a mi público Lo voy a hacer reír Lo voy a hacer llorar Lo voy a hacer reflexionar Lo voy a transmitir Un conocimiento De algo específico Que yo tengo Ejemplo Técnicas de estudio Información de viajes No sé Hay muchas maneras Y muchos temas Para crear contenido Siempre lo primero Que hay que hacer Es aportar valor A la comunidad Que vos tenés A tus seguidores Y después los emprendimientos Las marcas Porque muchas personas Como que quieren Empezar a crear contenido Porque quieren No sé Vivir de canje O que le mande Tal marca Un regalo Bueno Les aviso Que detrás De ese regalo Hay mucho trabajo Que tienes que hacer Hay que cumplirle Una marca Tienes que quedar Contenta Entonces Lo que quiero decir Es que no es Así Y todo color de rosas Es la vida A la vida Hay que prepararse Hay que formarse Y hay que después Enfrentarlo Entonces Ese enfrentarlo Puede venir Con Mucha felicidad De vez en cuando Un tropezón Levantarse Y seguir Porque Ahí está Yo creo que Somos muchas las personas Que día a día decimos Quiero dejar de hacerlo Porque esto Me frustró demasiado Y no quiero seguir Pero Damos y seguimos Porque no sé Pensamos en la gente Que nos sigue Pensamos en que Los mensajes Linos que recibimos Pensamos en el acompañamiento Y un montón de cosas Pero está bueno Que se sepa Que no todo es color de rosas Entonces Que está bueno Estar preparado Y haber estudiado antes Aunque se haya estudiado El mercado Un poco Haber hecho Algún curso online Digital Gratis O pago Lo que sea Pero haber aprendido Estoy pensando A veces En dar algún Otro curso Sobre eso Porque creo que Tanto como Creador de contenido Como emprendedores Necesitamos de eso Y algún tip Que les pueda dar En realidad Yo creo que es eso Que se preparen Es decir En cuanto a La educación formal Todo lo que Después No sabemos Lo que nos va a pasar Pero Si podemos Prepararnos Un poco Está buenísimo Sigan páginas Que hablando de eso Hay mucha 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 Persona Hoy hablando De eso Entonces Les recomiendo Que aprovechen Y sigan Personas Que las influencien Para bien Que les Que les Sabran Un poco De la mente Y corazón Que les aporten Valores Y les aporten Esos valores Que ustedes Quieren transmitir O parecidos Porque no Quiero transmitir Lo mismo Y bueno Creo que eso Es un poco Muchísimo 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 Este video Les voy A dejar Las redes De flor Acá Abajo En la cajita De descripción También Las mías Para que vayan A seguirme Que son Instagram Y TikTok Esas son las Oficiales Que tengo Y bueno Recuerden Suscribirse Acá Acá Hay un botoncito Abajo Lojo Voy a estar Esperando Que te suscribas Porque es gratis Y bueno Recuerden Manito Arriba Y comentar Que les pareció Este video Que consejos Tienen Si conocen A alguien Que le gustaría Que hagamos Una colaboración Pónganlo Todo Todo En los comentarios Y también Pueden encontrar Parte de este video En las cuentas De flor Que les voy a estar Dejando acá En su Instagram Y también Acá les voy a dejar Recuerden Acá abajo En la descripción Que están sus redes Y también las mías Así que bueno Espero que se haya Divertido mucho Les haya gustado Muchísimo el video Recuerden Acá la diversión Está asegurada Y Nos vemos En la próxima Y también Nos encontramos En mis redes sociales Chau Woo Woo